de información con la publicación en el periódico oficial del estado en días pasados del cambio de nominación de la secretaría de infraestructura nuevamente bueno pues ahora su nombre es secretaría de obras públicas se oficializa la nueva organización de esta dependencia que inició desde hace ya varios meses su titular jorge luis pedrosa ochoa explicó que desde el 2016 inició con la separación de algunas áreas ahora convertidas en secretarías como la de desarrollo urbano vivienda y ordenamiento territorial precisó que el resto bueno de las áreas aunque ya no sufrirán reacomodos físicos con esta modificación se les dotó de mayor autonomía al hacer cambios en los reglamentos internos lo que les permitirá tener mayor eficiencia en su operación en los últimos cinco años esta dependencia estatal ha cambiado de nombre en tres ocasiones es que nos da pauta para una reestructura interna que nos permita hacer más eficiente nuestro desempeño genera también otras facultades que estaban limitadas para la secretaría de infraestructura en su momento ahora secretaría de obras públicas a otras secretarías como lo es ama y sedu bot se separa lo que la subsecretaría de vivienda en sedu bot de igual manera lo que era el insace la subsecretaría para la infraestructura de escuelas se convierte en el instituto este para la sacatecano para la construcción de escuelas de momento lo que nos permite esta modificación a la ley como te comentaba era complementar algunos elementos que habían quedado pendientes en ese primer proceso que nos permiten esta reestructura para una mejor operación y y y y y y y y Gracias.